¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡Ano otoño! Hey, ¿sabías que el H suena? ¡A la Liga de Aceres! ¡Dos mil! ¡Ganó así! ¡La Liga de Aceres! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como! ¡Ey! ¡Berdi negros unidos son Cáceres! 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 Son riego de un equipo donde hace brillar agente de la cantera o de la NBA con dinero puedes hacer un equipo estelar pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso el cabellón y zarder, ¿el daño nuevo? ¡No! No es el mejor frisiener, prefiero el de la canasta que no sienta ascender Papásala, tengo la mejor afición para ellos no hay clasificación cualquier equipo que venga sabe que el Cáceres se juega con dos pelotas y un balón ¡Berdi negros unidos son Cáceres! 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 Todo mi padre con sus brazos levantándolo, desde la grada y aquí suenan reventándolo. Verde y negro, por botar en el corazón, al infierno se baja por nuestro barrio. No lo oyes nada que hacer, bienvenido a Cáceres, va de tres, yo que alebro, mejor apartate. Putele, tráctale, poro, men, desde la cantera hasta el sueño, cero. Aquí se suda con el calor del público, lucha cada balón como si fuera el último. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro, si entrenaste igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere un cesto. Verde y negros unidos son Cáceres. 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 Todo un equipo donde hace millar. H-S-W-R-K-K-K-K-Káceres. Cáceres. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!